El tema compadre se llama Un día más, un día más sin tu amor ¡Vámonos! Un día sin verte yo estaré Porque a tu pedido yo cantaré Tu corazón y la levantaré Porque a tu pedido yo cantaré Duele tanto el corazón Duele por tu desamor Que empiezas a llorar Ya no volveré a cantar Ya no volveré a reír Solo quieres morir Solo quieres morir Tus días mataron todos mis sueños Tus días mataron mis sentimientos Tus días mataron todos mis sueños Tus días mataron mis sentimientos ¡Esto se va! ¡Hasta allá casita! ¡Mamilia! ¡Gosela! Y en complaciendo, complaciendo La reza bonita que nos estamos solicitando Con el de mi que son hideros Y el soy un musical de Oaxaca Un día sin verte yo estaré A tu pedido yo cantoaré A tu vida me volcaré Si te tiran a ti yo partiré Duele tanto el corazón Duele por tu desamor Y empiezas a llorar Y empiezas a llorar Ya no volveré a casar Ya no volveré a reír Solo quieres vivir Solo quieres por ti Tus días mataron todos mis sueños Tus días matando mis sentimientos Tus días matando todos mis sueños Tus días matando mis sentimientos Música Complaciendo, complaciendo Bueno, no sé, me estamos sonando Especialmente para ustedes, así que